El departamento de Antioquia se convirtió en el segundo territorio del país con mayor número de contagios de COVID-19 con un total de 60 mil 873 casos positivos en todo lo que va corrido de la pandemia. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud, el departamento sumó 1.751 nuevos casos durante el sábado 15 de agosto, alcanzando un total de 60 mil 873 casos confirmados, de los cuales 48 mil 570 se han recuperado, 11 mil 134 permanecen activos y mil 121 personas han fallecido. Tenemos lamentablemente fallecidos en el día de hoy, reportando 55 personas. La edad promedio de estas personas fallecidas hoy son 75 años. Tenemos un acumulado de fallecidos para el departamento de 1.121 personas. Las subregiones con mayor número de contagios durante la pandemia son el Valle de Aburrá con 48 mil 107 casos positivos, seguida de Urabá con 5 mil 477 y del Oriente con 2 mil 169. En el departamento, tres municipios permanecen libres de COVID, Yalí, Vegachí y Nariño. Además, hay 13 que ya se recuperaron. Campamento, Guadalupe, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Sabana Larga, San José de la Montaña, Olaya, Zopetrán, Betulia, Pueblo Rico, Betania, Valparaíso e Hispania. Están hospitalizadas hoy 808 personas en el departamento, de las cuales 420 están en unidad de cuidado intensivo, 388 en habitación general. De otros departamentos tenemos 33 personas hospitalizadas. El porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos está en el 80,88 por ciento. De las 863 camas destinadas para pacientes COVID, 698 están en uso.